La Dita Mira, mira papi lo que siento La la y la y lo La la y la y lo La la y la y lo Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Escúchame, sabes que me muero por tocar tu piel Quédate conmigo hasta el amanecer Escucha, ya no estoy para broma, quiero estar contigo Y besarte lento, hablarte al oído Que sin ti yo ya no sé qué hacer Que sin ti yo ya no sé qué hacer Y cuando me miras me alucino La la y la y lo Tú me tienes crazy, no respiro La la y la y lo Y cuando me miras me alucino La la y la y lo Mira, papi Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Oh no, no, no Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Oh no, no, no Escúchame, no sé qué me hiciste, qué hechizo pediste Quédate conmigo hasta el amanecer Quédate conmigo hasta el amanecer Yeah, yeah, yeah Me miras con ojitos dulces, baby, me matas Créeme que ahora yo estoy sensata Y de nuevo ya no sé qué hacer Y de nuevo ya no sé qué hacer Y cuando me miras me alucino La la y la y lo Me tienes crazy, no respiro La la y la y lo Y cuando me miras me alucino La la y la y lo Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Oh no, no, no Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Hasta el ayer, oh no, no Aquí ya mi alma, aquí ya mi cuerpo Así como bello ya todo te entrego Aquí ya mi alma, aquí ya mi cuerpo Así como bello ya todo te entrego No, no, no La la y la y lo Tú me tienes loca Tú me tienes loca No, 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 no Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer Hasta el ayer, oh no, no, no Tú me tienes como loca, loca Y tú me quieres y me tú que tocas Quédate y llévame hasta el ayer, oh no, no, no